Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca. Los saluda su amigo Bedardo González Arizmendi en este jueves, como siempre agradeciendo el favor de su atención a todas las personas que nos siguen en los Estados Unidos, aquí en México, en el oriente del estado de Michoacán, país de la monarca, a través de Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 12 en Tuxpan y Cungapeo, allá con José Luis Arriaga. Saludos a la heroica Zitácuaro, a Barabatío, a Contepec, a Tlalpujagua, a El Oro, a Angangueo. Saludos también a Ocampo, a Aporo, a Cengyo, donde está lloviendo en todos lados, sin cingareo, nos cayó un aguacerazo el día de hoy. Dicen que eso es de época, pues qué bueno, ¿no? La lluvia, la lluvia de algo nos ha de servir, por no decir que de mucho. Saludos también a Zitácuaro, ya lo había dicho, a Ciudad Hidalgo, Irimbo, San Lorenzo, Epungio. Estamos en todo el oriente, Tlalpujagua, Venta de Bravo, gozando de este paraíso que es el oriente de Michoacán. Así es que hoy tuvimos dos reportajes muy interesantes en sin cingareo, ayer estuvimos en Zitácuaro, mañana estaremos de nuevo en Irimbo, en Cungapeo no tuvimos la oportunidad de saludar al presidente electo, pero esperemos que probablemente mañana ya estemos saludándolo. En Tuxpan, por ahí, al señor presidente no nos contesta el teléfono, Jesús Mora, ojalá ahí le dicen, porque queremos que invite él de propia voz a la toma de posesión del presidente de Tuxpan. Pero en fin, queremos saludar a todos nuestros televidentes y gracias por el favor de su atención. Queremos recordarles que todos los que tengan por ahí teléfono celular pueden entrar ahí en Internet a esta dirección y nos pueden ver en su teléfono. TV Monarca on Livestream, ahí en la parte de la dirección del Internet. TV Monarca on Livestream, en cualquier parte del mundo. Tenemos también nuestra página www.tvmonarca.com En Facebook, TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca y gracias, cada día sumamos, no es presunción, no es presunción. Ustedes saben que las redes sociales, ahí marca lo que entra, los que nos ven, cuántos minutos, cuántas horas. Y hoy estamos rompiendo récord en el estado de Michoacán, TV Monarca y TV Tajimaroa como el canal de televisión que más seguidores tiene en los Estados Unidos, cuando menos con nuestros paisanos. Esto nos da mucho gusto y seguiremos mejorando nuestras transmisiones y visitando todos los rincones de primer lugar del oriente de Michoacán y después lo que en el resto del estado, porque este país y este México y este Michoacán es rico, rico como para dar y prestar lo que quieran. Afortunadamente aquí estamos viviendo, gracias a Dios. Bueno, nos vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado con información internacional, nacional, estatal, regional y local en su página web www.lavozdemichoacán.com.mx Cabildo actual se despide con aprobación de dos fraccionamientos en Morelia ¡Qué coincidencia! Uno de los negociazos, luego ni vergüenza les da a los gobernantes los negociazos de los fraccionamientos, valiéndoles moder a ver si afectan o no el crecimiento armónico de una ciudad y no lo digo por Morelia, al que le venga el saco, ¿no? Pero hoy se despidieron con una aprobación de dos fraccionamientos como que, pues luego no quieren que piense mal un hombre colonos bloquean la avenida Madero, exigen reapertura de calle no pueden privatizar ninguna calle linchados en Pueblo eran campesinos y no cometieron delitos lo decía ayer, lo decía ayer sin saber esto lo decía ayer necesitamos que estén en la cárcel todas esas gentes que lincharon y quemaron vivos a estos inocentes exigimos a las autoridades del Estado y municipales les decíamos del riesgo de hacer esto con gente inocente linchados en Puebla eran campesinos y no cometieron delito vamos por estos hijos, no sé cómo llamarles pero esto no es más que consecuencia de la falta de Estado de Derecho en nuestro país la gran corrupción de gobernantes todo esto es consecuencia de todo son los resultados la falta de valores la peor cobardía es golpear a una persona en montón en bola eso es la peor cobardía incluso teniendo la razón ahí se demuestra la cobardía que somos lo cobarde que somos como personas cuando hacemos bullying a un compañero de escuela a un niño a otra persona y lo hacemos en grupo eso es lo peor que puede haber como ser humano la cobardía matar a una gente desarmada, inocente como lo hacen muchos delincuentes puede haber mayor cobardía robar y meter a la cárcel injustamente a inocentes a los agentes del ministerio público la policía simplemente porque es gente que no puede defenderse esa es la peor cobardía no merecen llamarse seres humanos en otra nota habrá mejor precio para tramitar testamento buena noticia aquí vemos al secretario de gobierno Pascual Sigala firmando ese acuerdo con los notarios bueno pues una que bueno que dejen algo los notarios a la sociedad sus trabajadores le cantan las golondrinas a Alfonso Martínez y ahí la letra dice para que nunca vuelvas no, no, no se crean más bien para que devuelvas no, para que vuelvas para que regreses pero no lo que te llevaste ay como somos insidiosos en Oaxaca reciben a López Obrador con flores y música muchas expectativas de López Obrador no sé cómo lo voy a hacer para cumplirle al pueblo que espera todo de él jugadores que han hecho historia en el Monarcas viene un reportaje hoy en la voz de Michoacán en su página web y también mañana en su página impresa Centro Cultural Universitario recibirá a la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán que nos da conciertos muy dosificados bueno el dinero no alcanza no hay no hay dinero de sobra hoy en el Estado de Michoacán lamentablemente se vienen arrastrando tantas tantos eh drogas intereses que tiene que pagar el pueblo de Michoacán Elisa González hace videollamada y encuentra a su fan haciendo del baño ajijo todo eso lo puede ver en la página web de La Voz de Michoacán www.lavosdemichoacán.com.mx llama a Morón a no tomar decisiones al vapor en el cabildo pues sí todo es ser razonado no visceral ni partidista Michoacán busca mejorar posición injusta de Suiza como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos a ver vamos a ver más de esto caray hasta que tenemos una nota positiva agradable ¿no? Víctor Aguilar es el que nos trae este reportaje como parte de su preparación a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires Argentina la ciclista michoacana Fátima Ijar Marín viajará este fin de semana a Suiza para participar en el Campeonato Mundial Junior de Ciclismo de Montaña en donde espera superar el lugar 29 que obtuvo durante el 2017 fíjense que no hay de otra más que el fogueo el fogueo el fogueo y competir con los mejores con los mejores del 4 al 9 de septiembre se desarrollará la 29 el 29 campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña con sede en las montañas de Lanzer Lanzer Heid Suiza en donde la purépecha Fátima Marín tomará parte en la categoría Junior con el objetivo de meterse entre las mejores del planeta ánimo tienes todo nuestro apoyo paisana voy a mi segundo mundial el año pasado tuve el privilegio de estar en Australia no me fue tan bien pero este año fue mi objetivo el hacer carreras fuera del país para juntar los puntos de la Unión Ciclista Internacional necesarios para poder rankearme y ahora estoy en el lugar 13 del mundo compartió la fémina de 18 años de edad para más información consulte usted la edición impresa mañana de esta gran mujer michoacana de esta joven deportista y ciclista michoacana le deseamos toda la suerte del mundo se la merece bueno aquí tenemos estas imágenes no estamos poniendo cuerpos ni nada ahí tirados muertos ni mucho menos es nada más las carrocerías como quedan retorcidas en un accidente y lo decimos aquí lo vamos a seguir diciendo michoacán es uno de los estados que tiene más accidentes de tránsito en carreteras y en las ciudades a nivel mundial a nivel mundial no estoy exagerando algo tenemos que hacer siguen repartiéndose las licencias con el fin de no sé cobrar los derechos no exigen examen de manejo en fin usted puede ir a sacar una licencia aunque no sepa manejar esto es de los problemas graves y es de los problemas es de las infracciones que más severamente se castigan en cualquier otra parte del mundo una persona que no demuestre que sabe manejar puede irse a la cárcel tres campesinos muertos y al menos siete lesionados fue el resultado de un choque de frente entre una camioneta que trasladaba a los empleados contra un camión tipo volteo dijeron contactos oficiales el acontecimiento fue en la carretera Jiquilpa los Reyes a la altura del crucero que va hacia la ranchería del paraíso en esta demarcación a donde se desplazaron las corporaciones de auxilio de la región y la policía trascendió que en el automotor en el que iban las víctimas se desplazaban alrededor de 16 jornaleros mismos que viajaban en la batea de la unidad y al momento de la colisión salieron proyectados hacia la cinta asfáltica de los tres campesinos que fallecieron se desconocen sus generales tampoco de los lesionados se sabe su identidad estos últimos fueron canalizados en varias ambulancias a nosocomios de los municipios de los Reyes y de Zaguayo la Fiscalía Regional de Justicia se encargó de las actuaciones de rigor bueno ya estamos ahora en la página web de TV Monarca pero antes seguimos insistiendo por favor padres de familia no les suelten las llaves a sus hijos que para ir al antro o que para ir de fiesta luego si usted le dice vamos para que me ayudes a bajar una mercancía vamos a transportar esto ahí ya no les gusta manejar los vehículos pero déjese de eso sino el riesgo que implica el no saber manejar o manejar sin precaución insistimos insistimos el estado de Michoacán uno de los estados con más alto índice de accidentes de tránsito fatales fatales vamos a la página de TV Monarca que estamos viendo en este momento www.tvmonarca.com ahí tenemos este recuadro en las primeras imágenes superiores hace usted clic en este recuadro y se enlaza a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día TV Monarca en la parte inferior de esta página tenemos información de el estado de Michoacán y del oriente de Michoacán www.tvmonarca.com llame llámele a sus paisanos en los estados unidos y dígales que se pueden ver pueden ver todo lo que acontece en el oriente del estado a través de la página www.tvmonarca.com vamos a un corte y regresamos con toda la información se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación que participa en la Paralimpiada Nacional 2018 además el mandatario estatal se comprometió a otorgar un camión adaptado para sus viajes deportivos para fortalecer las acciones encaminadas a resolver los problemas ambientales y mejoras a nuestro entorno Michoacán participó en la tercera sesión extraordinaria de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales en segunda jornada nacional de lucha contra el mosco del dengue del dengue psique chikungunya se recomendó a la población vaciar recipientes con agua lavarlos y taparlos así como voltear cubetas eliminar cacharros y en caso de sospecha de contagio visitar al centro de salud más cercano 219 elementos de seguridad pública y procuraduría general de justicia obtuvieron la constancia de participación por la capacitación con la policía de investigaciones de Chile 8 jóvenes con discapacidad se integran a las labores del parque zoológico Benito Juárez en sus diferentes áreas esto tras firma de convenio de colaboración para la inclusión laboral con el centro de atención múltiple Margarita Gómez Palacios en la comunidad de La Palma municipio de Acuizio se inauguró y arrancaron dos acciones de infraestructura educativa en la escuela primaria Melchoro Campo en beneficios de estudiantes y personal docente de la institución grupos y bandas artísticas de Cherán estrenaron instrumentos musicales obsequiados por la Secretaría de Cultura como parte de las acciones para fortalecer el rescate de valores entre niños y jóvenes y alejarlos de riesgos con la reunificación de familias de connacionales en 18 meses 4.435 personas adultas mayores han podido viajar a Estados Unidos y reunirse con sus familias que no han visto en décadas gracias al programa Palomas Mensajeras vamos con breves notas internacionales recuerde que en este informativo usted tendrá información destacada de todos desde todos los niveles internacional nacional estatal regional y local bueno en Argentina la moneda argentina sigue devaluándose hora y media después de la apertura del tipo de cambio superó los 39 pesos por dólar lo que equivale a una depreciación de más del 12% a pesar de que el Fondo Monetario ha estado apoyando con recursos hora y media después de la apertura cayó 12% el peso argentino el Banco Central reaccionó elevando a 60% la tasa de interés de referencia que ya estaba en 45 una de las más altas del mundo yo no creo que esto ya sea solución porque a veces pues puede ser impagable al mismo tiempo aumentó los encajes de los bancos para así reducir la liquidez de la moneda en la plaza desde que empezó el año el peso ha perdido más del 50% a los intentos del presidente Mauricio Macri para recuperar la confianza de los mercados el miércoles el mandatario anunció que el Fondo Monetario Internacional acelerará los desembolsos del programa de auxilio por 50 mil millones de dólares que pactó a tres años el pasado junio según el gobierno con esos adelantos Buenos Aires se asegurará el pago de sus compromisos de deuda hasta fines del 2019 bueno en otra nota tenemos que recuerdan ustedes los bombardeos continuos en Siria en el Medio Oriente Jalep podría haber muerto en un bombardeo en la provincia siria de Idlib pero se salvó gracias a un sistema de alerta llamado Sentry que fue lanzado hace dos años por dos estadounidenses y un programador sirio Jalep dice lo siguiente un día un bombardeo golpeó mi barrio muy cerca de mí sacamos a las víctimas y luego nos fuimos del barrio un poco después volví a tomar algunas cosas de mi casa y la aplicación mostró una alerta diciendo que un avión había despegado hacia la misma área así que me fui inmediatamente no había hecho un kilómetro y hubo otro bombardeo muy cerca del sitio del primero pegado a mi casa los socorristas en las zonas rebeldes llamados cascos blancos lo usan con frecuencia cuando los aviones de combate sirios o rusos despegan Sentry calcula y localiza el posible blanco del ataque en base a datos suministrados por observadores en el terreno o por una red de sensores los usuarios reciben las alertas en su teléfono a través de aplicaciones gratuitas como Telegram a partir de allí tiene un promedio de 8 minutos para encontrar un refugio cuando dice Firaz cuando me envía estos mensajes en Mischinger inmediatamente me alejo del peligro y voy a un lugar muy alejado de la amenaza de los aviones según sus creadores el dispositivo lanzado en agosto del 2016 beneficia a 2 millones de personas en Siria la mayoría de ellas en Idlib a ver es Idlib o Idlib Idlib según el observatorio sirio de derechos humanos casi el 10% de las más de 350 mil personas muertas desde el comienzo de la guerra en 2011 perdieron la vida en ataques aéreos sirios o rusos Sentry busca prevenir que el número no siga creciendo pero sus administradores reconocen que a veces no se consigue el resultado deseado bueno de eso y nada yo creo que hay que tener algo para defenderse de estos ataques aéreos bueno en esto de la profesión más antigua del mundo la prostitución según dicen pues está armando revuelo en Francia gracias a una a uno a ver a un transgénero que trae asoleadas a todas las mujeres dedicadas a la vida vida galante Romina que trabaja en esta en esta área ella es prostituta transexual ecuatoriana y Kouka García presidenta de la organización Paris T en apoyo a personas transgénero comentan que el homicidio a mediados de agosto de una prostituta transexual peruana en Francia ha levantado una ola de indignación en las asociaciones leibico-gay transexual bisexual Vanessa Campos de 36 años fue asesinada en el bosque de Boulogne en las afueras de París cuando intentó defender a una clienta al que unos hombres intentaban robar fue encontrada aquí cerca de su refugio improvisado donde recibía a sus clientes unos días más tarde cinco de sus presuntos agresores fueron inculpados por asesinato yo vi cuando el tipo pasó por aquí estaban hablando allá yo le escucho a la voz del hombre porque todas las conocemos todo lo conocemos el que empezó aquí a robar desde el 2013 y pues fue cogiendo fuerza fue trayendo más gente más personas más y más y hasta que se volvió prácticamente una mafia además de pedir justicia la asociación lésbico gay bisexual transvesti exige la abrogación de una ley de 2016 que penaliza la prostitución e introduce multas de hasta 3.750 euros contra los clientes según las eunegues esta ley llevó a una caída de los ingresos de las prostitutas y las obligó a ejercer en lugares más aislados en los que están más expuestas agresiones coca garcía presidenta de esta organización para transvesti parís las chicas que están aquí tienen mucho mucho miedo tienen miedo de muchas cosas pero tienen que venir y trabajar porque no tienen para pagar el hotel tienen que pagar la habitación a donde viven tienen que comer y están completamente muy tristes y lloran desde la muerte de Vanessa dice esta persona se ven policías en este bosque una presencia que también tiene desventaja según Romina porque de esta forma hay mucho menos clientes bueno ese es el problema y el gaje los gajes de este oficio bueno y en Venezuela siguen los apagones de luz por cierto en Canadá vamos a ver estas imágenes la ampliación del polémico oleoducto Trans Mountain fue suspendido este jueves por el Tribunal Federal de Apelaciones de Canadá aquí ya habíamos dado una nota desde hace tiempo la decisión es un importante revés para el gobierno de Justin Trudeau que había anunciado en mayo la nacionalización del oleoducto para no depender de Estados Unidos en la exportación de petróleo canadiense el tribunal condujo y concluyó que la Junta Nacional de Energía cometió un grave error al no considerar el impacto en tráfico marítimo lo que condujo a las deficiencias inaceptables en sus recomendaciones al gobierno para que diera luz verde a este proyecto además agregó que el gobierno faltó a su deber constitucional de dialogar y atender las preocupaciones de las poblaciones indígenas el gobierno había llegado a un acuerdo en mayo para comprar el oleoducto a la firma Kinder Morgan por 4.500 millones de dólares canadienses y transportar 890.000 barriles de petróleo por día desde la provincia de Alberta hasta la costa del Pacífico el proyecto fue aprobado en 2016 tras un estudio ambiental argumentando que era de interés nacional bueno pero la infraestructura ha afrontado una incesante oposición de cuerpos indígenas activistas ambientales y gobierno de los estados Canadá vende el 99% de petróleo a Estados Unidos con descuento y el acceso a la costa del Pacífico se considera clave para diversificar las exportaciones de energía del sexto mayor productor de crudo del año no es normal que te toque si no quieres no es normal que te quite tu dinero que te pague menos no es normal no es normal que te diga que no puedes no es normal que te peguen estas son formas de violencia y la violencia no es normal es un delito denuncia al 911 campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres la marca consume lo que Michoacán produce distingue los mejores productos michoacanos Codemi 16 años impulsando empresas michoacanas si conoces o tienes información de un homicidio denuncia llama al 911 tu llamada es confidencial y anónima la ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea michoacán está en ti hola soy Sara Marín y nos vamos con información los jóvenes impulsarán nuevas formas de participación en la democracia al dar la bienvenida a los 40 jóvenes que participarán durante una jornada de dos días en el sexto parlamento juvenil el diputado Enrique Cepeda presidente del comité organizador felicitó a los jóvenes que decidieron participar en esta iniciativa aportando sus propuestas para vislumbrar un mejor futuro posible sabemos el interés que tienen por participar en los cambios que se puedan dar en nuestro estado y en el país no es fácil presentar una iniciativa pero en sus trabajos mostraron una gran calidad en la forma y contenido de sus planteamientos en ese sentido el legislador exhortó a los parlamentarios a ser partícipes de manera responsable de cada una de las actividades que se ejecutarán en dicho ejercicio en el que tendrán oportunidad de conocer otras posturas y formas de pensar tendrán la gran responsabilidad de defender sus propuestas durante los trabajos que desarrollarán en comisiones háganlo con respeto armonía y honor sabemos que un día no es suficiente pero saquen provecho este es su momento háganlo suyo disfrútenlo seguramente aquí estaremos viendo a los futuros legisladores de Michoacán por su parte la diputada Cecilia Lazo de la Vega integrante del comité organizador destacó la pluralidad en la conformación del parlamento al estar integrado por jóvenes provenientes de diversos municipios del estado agregó que durante este ejercicio conocerán el compromiso de hacer política construir acuerdos ceder y defender sus propuestas así como de levantar la voz cuando el caso lo amerite siempre en atención y para beneficio de los michoacanos arranca sexto parlamento juvenil Michoacán 2018 con la elección de los cuatro jóvenes parlamentarios que conforman la mesa directiva iniciaron los trabajos del sexto parlamento juvenil michoacán 2018 la mesa directiva será presidida por Axel Mayo Espinosa e integrada por Yolanda Soto Morales Jesús Eduardo Sáenz y Carla Daniela García en los cargos de primero segundo y tercer secretario respectivamente durante este ejercicio organizado por la septuagésima tercera legislatura para impulsar el desarrollo de los jóvenes que están interesados en conocer y participar activamente en el ámbito político-social de la entidad el evento fue encabezado por los diputados Enrique Cepedes Cecilia Lazo de la Vega así como por Juan José Moreno Cisneros vocal de la educación cívica y capacitación de la ciudadanía en el Instituto Electoral de Michoacán y Carlos Francisco Castelazo Mendoza director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos presidente e integrante respectivamente del comité organizador del Parlamento Juvenil la elección de la mesa directiva corrió a cargo del comité organizador quienes sortearon los nombres del nueve parlamentarios cuyos trabajos fueron calificados como promedio de excelencia y atendiendo al criterio de equidad de género para la designación de sus integrantes el gobierno de Rubén Padilla Soto recibió al comité de entrega recepción de la nueva administración el presidente municipal Hidalgo Rubén Padilla Soto recibió al comité de entrega recepción de la nueva administración a fin de iniciar de manera cordial las pertinentes para una buena entrega de diferentes áreas de la administración municipal el evento se desarrolló en el salón de presidentes del palacio municipal mencionó que para efectos de ir agilizando dicha entrega este día arrancaron los trabajos de manera conjunta en las direcciones de obras públicas sistema de agua potable drenaje y alcantarillado de Ciudad Hidalgo desarrollo social y desarrollo rural forestal para que los titulares titulares en función entreguen de manera ordenada a las personas indicadas por la nueva administración agregó que sabedores de que se tenga alguna observación las personas que reciben tengan que hacer alguna observación y comentario lo asienten en el acta y en su momento será la auditoría superior de Michoacán quien emita las observaciones correspondientes indicó que para efectos prácticos y que se haga la entrega de una manera cordial un ejemplo sugirió que en el Zapa que al primer término verifiquen los trabajos que se están realizando como el pozo de los tres pasos que se realizó para abastecer la parte norte el nuevo pozo tecnológico que abastecerá la parte oriente la automatización del sistema para que no hubiera rompimiento de líneas de conducción y así no desperdiciar el vital líquido en cuestión de inventarios vehículos inmobiliario para dejar al final lo administrativo cuentas y demás porque se tiene que continuar trabajando hasta el día viernes comentó que en desarrollo social con la titular se pueden asesorar en cuanto a los avances de los diferentes programas y puedan presentarse con las secretarías correspondientes para adquirir mayor información dijo que en rural se entregará adicionalmente a los trabajos que se realizan de manera cotidiana con sus inventarios dos moto conformadoras que se adquirieron en esta administración para que puedan trabajar en la rehabilitación de caminos a cacosechas del municipio además de un tractor que se adquirió con la finalidad de incentivar los cultivos en algunas comunidades todas estas entregas arrancaron este día para que los que reciben con toda claridad y confianza si requieren alguna información adicional podrán despejar sus dudas con los titulares de cada área que tienen la indicación que se entregue en orden para que el primer día de la nueva administración no tenga ningún problema Carlos Edgar González Pérez entregó tres motocicletas y nueve bicicletas elementos de seguridad pública y tránsito municipal Carlos Edgar González Pérez síndico municipal en representación personal del Edil Rubén Padilla Soto esta entrega de tres motocicletas y tres bicicletas a elementos de seguridad pública y tránsito municipal con el fin de reforzar la seguridad en las diferentes colonias de la localidad en el evento que se realizó en los patios de Palacio Municipal González Pérez al dirigirse a los elementos de seguridad pública los exhortó a que sigan realizando su trabajo como hasta ahora utilizando esa nueva herramienta que coadyuvará para resguardar la seguridad de los ciudadanos por su parte el comisionado de seguridad pública Leonardo Guevara de Ita comentó que con esta entrega de tres motocicletas y nueve bicicletas a la corporación harán presencia en varias colonias de la cabecera municipal realizando un despliegue con un agrupamiento de elementos policíacos en bicicleta agregó que las tres motocicletas serán asignadas al área de tránsito municipal ya que hasta ahora contaban con solo una patrulla con ello tendrán más movilidad y podrán hacer recorridos en toda la ciudad apoyando en la circulación en los puntos que se consideren conflictivos haciendo de la circulación más fluida comentó que en esta ocasión solo se entregaron las bicicletas y las motocicletas estando en espera de equipamiento como cascos y lentes comentó que este tipo de acciones que lleva a cabo el ayuntamiento les estará ayudando a seguir dando buena respuesta a la ciudadanía y mantener la seguridad en el municipio firmanse GOV y notarios convenio para reducir los costos en testamentos el testamento significa certidumbre tranquilidad y seguridad en el patrimonio de una persona una vez que fallece indicó el secretario de gobierno Pascual Sigalapáez al firmar el convenio de consejo del colegio de notarios de Michoacán AC para llevar a cabo la campaña 2018 del mes del testamento lo anterior en continuidad a las políticas públicas federales en materia de legalidad y seguridad jurídica para que en conjunto con el gremio notarial se lleve a cabo la campaña septiembre mes del testamento misma que Michoacán a raíz de una iniciativa conjunta del ejecutivo del estado y del consejo del colegio de notarios de Michoacán AC y en el ánimo de promover la cultura testamentaria se ha ampliado desde entonces hasta el mes de octubre es por ello que la actual administración estatal encabezada por Silvan Urioles Conejo como muestra de solidaridad hacia las y los michoacanos de escasos recursos colabora con los fedatarios en ofrecer la posibilidad de que el trabajo y el esfuerzo de toda una vida tenga futuro en manos de quienes lo reciben y por tanto que el legado perdure Sigalapáe reiteró que estos esfuerzos institucionales van enfocados a la promoción de la cultura jurídica entre la ciudadanía al tiempo que se busca garantizar el legado del patrimonio de las personas y sus familias empresas michoacanas podrán competir por financiamiento del fondo sectorial de innovación tecnológica empresas michoacanas que generen conocimiento a través de investigación desarrollo de tecnología o innovación pueden participar para recibir financiamiento del fondo sectorial de innovación tecnológica en conferencia de prensa el director general del instituto de ciencia tecnología innovación icti jose luis montañez espinoza y el delegado de la secretaría de economía en la entidad ceos rodríguez miranda destacaron que la convocatoria cierra el 14 de septiembre y los proyectos ganadores se darán a conocer el 12 de noviembre montañez espinoza y rodríguez miranda puntualizaron que la bolsa de subsidios se integra con recursos federales provenientes de la secretaría de economía y del consejo nacional de ciencia y tecnología y se otorgan como apoyo complementario a las inversiones de iniciativa privada en materia de innovación de desarrollo tecnológico e investigación por lo que se buscará su mejor uso al apoyar solo proyectos con niveles de maduración del 5 al 8 de acuerdo con los parámetros internacionales establecidos por la NASA tendrán prioridad las propuestas con potencial innovador y alto impacto relacionados con biotecnologías en los rubros de agroalimentario salud medio ambiente industria veterinaria marina y bioinformática de igual forma a proyectos en materia de manufactura y procesos que incorporan tecnologías de 4.0 de blockchain inteligencia artificial o machine learning internet de las cosas data science y robótica el monto total de apoyo es de 5 millones de pesos conformados en concurrencia de los recursos de los cuales el feed aportará el 50% para el caso de los proyectos de niveles de 5 o 6 de maduración y el 70% para los proyectos de niveles de 7 u 8 de maduración el objetivo es financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación científica o tecnológica en las áreas de conocimiento que requiere el sector de economía en especial las que requieran las MIPIMES revisa gobernador y secretaría de la función pública acciones por un eficiente ejercicio gubernamental el gobernador de michoacán silván orioles conejo se reunió con la titular de la secretaría de función pública areli gómez gonzález con quien acordó la realización de mesas de trabajo con el propósito de consolidar un proceso de entrega recepción de la administración pública federal abierto transparente y ordenado en las acciones que se realizan de manera coordinada estadofederación durante la reunión en la que estuvieron presentes la subsecretaría de control y auditoría de gestión pública y coordinador de asesores de la secretaría de función pública ana laura arratia pineda y jorge meneses portugués así como los titulares de las secretarías de finanzas y administración y contraloría de michoacán carlos maldonado mendoza y francisco huergo maurín respectivamente se puntualizó la disposición para trabajar coordinadamente en acciones dirigidas a garantizar un eficiente ejercicio gubernamental asimismo destacaron la importancia de fortalecer el control interno de las auditorías la contraloría social y el sistema nacional de fiscalización como herramientas importantes para el combate a la corrupción dignifica IFEM escuelas en tierra caliente la directora general del instituto de infraestructura física educativa del estado de michoacán maría guadalupe díaz supervisó e inauguró obras en los municipios de benito juárez y susupuato en la escuela telesecundaria luis donaldo colosio la directora general del IFEM realizó la inauguración de la techumbre que tuvo una inversión de 2 millones 759 mil pesos correspondientes al fondo de aportaciones múltiples ante la comunidad escolar maría guadalupe díaz señaló que las obras de construcción rehabilitación y equipamiento formaron parte de una instrucción del gobernador del estado silvano orioles conejo por lo que en lo que va de su administración se han atendido 2 mil 500 escuelas con una inversión de casi 2 mil millones de pesos en beneficio de 570 mil estudiantes de toda la geografía michoacana se contó con la asistencia del diputado local electo por el distrito 18 con cabecera en huetamo octavio campo córdoba que reconoció el trabajo realizado por el IFEM para mejorar las condiciones de la niñez y la juventud de michoacán porque al contar con mejores escuelas inmobiliarios elevan los niveles de aprovechamiento la alumna Sasha Sabina Victoria Gil en representación de las y los estudiantes manifestó su agradecimiento por la construcción de la techumbre porque ya no padecerán las inclemencias del sol y de la lluvia y desarrollarán sus clases de educación física y artística además de que servirá como punto de encuentro de alumnado maestras y maestros así como padres y madres de familia se prevén tormentas con actividad eléctrica en la mayor parte del país las ondas tropicales 33 y 34 y áreas de inestabilidad que dominan el territorio nacional ocasionarán el desarrollo de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento informa el servicio meteorológico nacional la onda tropical número 33 se localizará al occidente de méxico mientras que la onda tropical 34 cruzará el centro y sur del territorio nacional estos sistemas ocasionarán tormentas puntuales intensas en veracruz oaxaca y chiapas y tormentas muy fuertes en regiones de durango sinaloa nayarit jalisco guanajuato guerrero y campeche así como tormentas locales fuertes en sonora chihuahuas zacatecas colima michoacán aguascalientes estado de méxico ciudad de méxico morelos querétaro puebla tabasco yucatán y quintana ro y lluvias con intervalos de chubascos en coahuila nuevo león tamaulipas san luis potosí hidalgo tlaxcala y lluvias aisladas en baja california sur también se prevén vientos fuertes con rachas de 50 kilómetros por hora o superiores para durango zacatecas san luis potosí oaxaca y chiapas así como ráfagas de viento de la misma intensidad con posibles tolvaneras y torbellinos en chihuahua coahuila nuevo león y tamaulipas por otro lado se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados celsius en sitios de baja california baja california sur sonora sinaloa coahuila nuevo león tamaulipas y michoacán y de 35 a 40 grados celsius en zonas de nayarit jalisco colima guerrero oaxaca chiapas chihuahua durango zacatecas san luis potosí hidalgo morelos veracruz tabasco campeche yucatán y quintana ro en el pronóstico por regiones el organismo de comisión nacional del agua indicó que la península de baja california mantendrá cielo parcialmente nublado la mayor parte del día con lluvias aisladas en baja california sur ambiente muy caluroso y viento del norte y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora el pacífico norte registrará cielo parcialmente nublado durante el día por la tarde se incrementarán los nublados con tormentas puntuales muy fuertes en sinaloa y puntuales fuertes en sonora acompañadas de actividad eléctrica festivales culturales última esperanza de canagraf luego de la situación complicada que enfrenta la cámara nacional de industria de las artes gráficas el organismo empresarial espera que la temporada de festivales en la ciudad de morelia que se avecina para la segunda mitad del año sirva como aliciente en la derrama económica cuyo único punto alto durante el año ha sido el pasado proceso electoral luego de concluido el periodo de campañas políticas hemos notado que los pedidos con ello la derrama económica ha bajado en promedio en un 50% reconoce a aurora ochoa garcía presidenta de canagraf en michoacán quien expone que se trata más o menos del mismo porcentaje en el que subió durante las elecciones esperamos esperábamos que por las campañas subieran en un 80% del trabajo pero solo subió en un 50% del promedio aunque la lideresa del organismo no detalló la derrama alcanzada debido a que cada uno de los casi 50 negocios que compone la cámara maneja sus propias cifras principalmente fueron trabajos de impresión en lonas y de playeras las empresas que se dedican a eso fueron las más beneficiadas cierra INE el proceso electoral 2017 2018 este jueves el consejo general de la junta local del instituto nacional electoral en michoacán cerró el proceso electoral 2017 2018 con la lectura de una serie de reportes sobre las actividades de la participación los despliegues y los resultados del proceso los consejeros del INE así como representantes de partidos políticos dieron por concluida la última etapa de las elecciones con esta sesión se cierran los trabajos de este consejo local durante el proceso electoral 2017 2018 en el cual de una lista nominal de 3 millones 387 mil 169 votaron un total de 1 millón 980 mil 955 ciudadanas y ciudadanos en Michoacán el 58.48% de participación indicó David Alejandro Delgado Arroyo vocal ejecutivo de la junta local del INE para hacer esto posible dijo se desplegó durante 10 meses una intensa labor organizativa desde los llamados a la ciudadanía actualizar su situación de su credencial para votar la integración de los 12 consejos distritales el reclutamiento y nombramiento de 279 supervisores electorales y 1.612 capacitadores asistentes electorales del INE su vez integrar a 54.051 funcionarios de casilla propietarios y suplentes para que pudieran ser instaladas 5.977 casillas además del reclutamiento y nombramiento de 1.200 capacitadores asistentes electorales locales todo lo que se haga a partir del momento tendrá incidencia en dichas elecciones particularmente es importante referir que este año se inaugura una práctica que deberá de convertirse en cotidiana que es que cada año vencerán unas 300.000 credenciales para votar lo que los ciudadanos sabrán al verificar la vigencia al frente de su credencial para votar y quienes no tengan esa referencia al frente deben sustituirla este año porque el 1 de enero de 2019 quedará sin vigencia Estados Unidos niega pasaportes hispanos en frontera con México según diario el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha llegado ha negado la emisión de miles de pasaportes hispanos que radican en la frontera con México con el argumento de que obtuvieron la ciudadanía con actas de nacimiento fraudulentas dijo hoy el diario de Washington Post la administración de Trump ha detenido algunos afectados y los ha colocado en proceso de deportación o ha puesto su ciudadanía estadounidense en un limbo lo que los obliga a tener que probar la legalidad de sus documentos a través de costosos procesos en las cortes el departamento de estado negó que haya habido cambios en su política de otorgamiento de pasaportes pero hizo notar que la frontera de Estados Unidos México es un área de significativa incidencia de fraude con la ciudadanía The Washington Post sostuvo sin embargo que a través de las entrevistas con abogados y latinos afectados se alertó de un cambio dramático en la emisión de pasaportes y en el cumplimiento de las leyes migratorias en algunos casos las solicitudes del pasaporte con certificados de nacimiento oficiales son encarcelados en centros de detención migratoria y colocados en proceso de deportación en otros los afectados se ven forzados a permanecer en México luego de que sus pasaportes fueron revocados cuando intentaban regresar a los Estados Unidos a punto algunos de los afectados son veteranos de guerra por mi parte es todo regresamos con más información detente no lastimes modifica tus palabras cada grito y ofensa que sale de tu boca destruye su autoestima el maltrato psicológico es una violación a sus derechos acaba con el maltrato infantil y adolescente Michoacán está en ti gobierno del estado campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres yo me comprometo a hacer mejor cada día haz un compromiso contigo mismo comprometerte está en ti desde en ti y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad Michoacán está en ti gobierno del estado bueno pues ustedes no notaron un cambio en la cara de la maestra gordillo se vio muy joven muy revitalizada muy buen aspecto en su cara y también y también de Napito el líder que andaba allá escondido también por malos manejos presuntamente en Canadá tenemos que decir presuntamente en México aunque resulta que ahora tienen más protección los delincuentes que la gente honesta bueno siempre ha sido así no no de ahora bueno tenemos esto de la redacción de el diario grande de México el universal la cárcel y exilio rejuvenecieron a Elvaster Gordillo y a Napoleón Gómez Urrutia Napito ambos reaparecieron con el rostro más fresco y jovial la maestra luego de permanecer en la cárcel casi todo el sexenio y Napito tras una larga estancia en Canadá vamos a ver si tenemos allí algunas fotos que podamos comparar está en la parte inferior el lunes 20 de agosto la maestra Elvaster Gordillo ahí la vemos apareció radiante en su conferencia de prensa vestido con un sobrio traje sastre negro de Chanel ¿cuánto puede costar? se definió como una guerrera que está en paz lanzó un prompter utilizó un prompter el teleprompter es una pantallita de cristal que está por allí en un tripié frente a los oradores y ahí se va viendo lo que ellos tienen que decir es como una puntuación de adorno utilizó un prompter decíamos sobre todo eso rejuvenecida con el cabello más corto y rubio más delgada en la parte inferior está ¿qué más? y con nuevo semblante miren ahí está que se compara con la que está muevan las flechitas para un lado y para otro hagan clic ahí en una de las flechas se puede no da entonces esta es una fotografía que sacaron para esta nota deseamos sobre todo eso rejuvenecida con el pelo más corto y rubio más delgada y con buen semblante y con mucha energía atrás quedaron las imágenes de la maestra gordillo derrotada y enferma que vemos ahí que pasó cinco años en la cárcel acusada de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por los cuales fue arrestada el 26 de febrero del 2013 miren ahí a ver regresamos ahí pone espérame espérate ahí ahí muy bien le hicieron un trabajo excelente a los trabajos que le habían hecho antes caray ahí se luce esplendorosa vamos a ver cuando recién la operaron la otra ocasión me imagino o todavía no se le bajaba el hinchado de la cirugía plástica no sabemos ahí si no conocemos de eso bueno vamos a regresar a la otra parte la otra parte bueno y la parte inferior el diario grande el universal nos trae otra otra variante de del baester a ver vamos a ahí la tienen esa es la nueva la de abajo a ver seguimos en la parte inferior hay otra o vénganse acá conmigo en mi página en esta también pues no se ve ya mal ahí la maestra el baester véanla a ustedes y esta es la más reciente se ve más delgada la nariz un poco más afilada a ver si miren a ver vean la nariz ahí está un poquito más chata ¿no? ayúdenme miren aquí la nariz más respingada estilo perfil este griego las cejas no son las mismas o sí sí hasta eso que sí qué más bueno la delgadez más fina por supuesto esto es de una herencia que le dejó su abuela me imagino recupere mi libertad y la reforma educativa se ha derrumbado ¿se acuerdan que dijo? durante su reaparición y Napito pues también no se queda atrás este líder sindical que lo acusan de desvío de más de cincuenta y tantos millones de dólares en el caso del dirigente del sindicato nacional de trabajadores metalúrgicos hidrúrgicos y similares de la república mexicana Napoleón Gómez Urrutia fue al exilio lo que marcó su vida los últimos 12 años acusado de un fraude por 55 millones de dólares en 2006 el líder minero fincó su residencia en Canadá desde donde afirmó en múltiples ocasiones que era un perseguido político y reiteró su inocencia o sea que él no se quedó con un 5 esta situación le sirvió para que Morena lo incluyera en la lista de candidatos al Senado de la República por la vía plurinominal y luego del pasado proceso electoral Napito logró hacerse de un lugar en la que será 64 legislatura reapareció con mucha seguridad y rejuvenecido al igual que la maestra Elba Esther Gordillo al parecer el exilio en Canadá y en algunos tratamientos cosméticos hicieron la mayoría la magia para que el ahora senador de Morena se presentara el lunes en la Cámara de Diputados y Senadores y completar su registro luciendo radiante ahí afirmó que está dispuesto a combatir la corrupción sí 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 adelante hoy un sorriete relajado Napito dijo que abre la puerta a la reconciliación nos vamos con el pronóstico del tiempo Comisión Nacional del Agua El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 30 de agosto para esta tarde y noche la muy activa onda tropical número 34 recorrerá el oriente y centro de México mientras que una zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical número 33 se localizará al oeste de las costas de Jalisco y aire inestable superior sobre el noroeste y sureste del país favorecerán tormentas intensas en Jalisco Guerrero Puebla Veracruz Oaxaca y Chiapas muy fuertes en Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Michoacán Guanajuato Estado de México Ciudad de México y Morelos y fuertes en Zacatecas Tamaulipas Colima Aguascalientes Querétaro Hidalgo Tlaxcala Tabasco Campeche Yucatán y Quintana Roo con posibilidad de caída de granizo desde Puebla hasta Jalisco Norman en el Océano Pacífico se intensificó huracán categoría 4 en la escala Zafir Simpson localizándose a 1055 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro Baja California Sur con vientos de 240 kilómetros por hora rachas de 295 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 13 kilómetros por hora muy lejos de costas nacionales Música 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 Conagua Conagua Acá en el oriente del estado para este fin de semana viernes se pronostica lluvia desde hoy jueves toda la noche y termina de llover al amanecer regresa la lluvia alrededor de las 2 3 de la tarde mañana viernes en Ciudad de Algo máxima 19 mínima 12 grados en Zitacuaro este viernes el pronóstico es máxima 17 mínima 10 grados para este viernes amanecerá lloviendo y con la salida del sol se termina la lluvia para este viernes y vuelve a llover alrededor de las 14 horas máxima 17 mínima 10 grados en Tuxpan este viernes tenemos que chubascos y aguaceros máxima 17 mínima 10 grados en la misma circunstancia llueve esta noche termina al amanecer la lluvia y regresa a las 2 3 de la tarde igual que en Zitacuaro y Ciudad de Algo en Cungapeo vamos a ver tenemos máxima 19 mínima 12 grados estará lloviendo y de igual manera llueve la noche se quita durante la mañana y a las 3 4 de la tarde vuelve la lluvia en Tlalpujagua máxima 19 mínima 10 grados en el mismo tenor Marabatío ya lo habíamos dicho no bueno Marabacho dicen de cariño por acá vamos a Marabacho máxima 22 mínima 10 grados llueve hasta la madrugada y regresa la lluvia a las 2 de la tarde mañana máxima 22 mínima 10 grados en Ciudad de Algo ya si verá igual estará lloviendo la noche y mañana por la mañana deja de llover y en la tarde regresa la lluvia por nuestra parte es todo allá los controles técnicos está Adrián y Pablo Garfias que pasen buena noche nos vemos mañana en punto de las 9.15 de la mañana y nos vemos en el próximo ¡Gracias!